¿Qué pasa, Iwukuru? Los parques nacionales son una excelente manera para que las familias se diviertan al aire libre y aprecien las maravillas naturales de los Estados Unidos. Pero, ¿acaso estos lugares de vacaciones populares tienen un lado oscuro secreto? Desde su creación en 1916, más de mil personas han desaparecido durante sus visitas a parques nacionales. Muchos parecieron desvanecerse en el aire, sin dejar rastro alguno para las autoridades. Así, innumerables casos sin resolver quedan de esa manera. Las fuerzas del orden se quedaron sin pistas o evidencias para explorar. Una búsqueda rápida en nbs.gov muestra una lista escalofriante de algunos de estos rostros olvidados y las historias detrás de sus desapariciones. Los parques nacionales no escatiminan gastos en guardias de seguridad y guardabosques. Solo en 2010, su presupuesto para la protección del parque llegó a una enorme cifra de $368,698. La actividad delictiva se supervisa de cerca y se mantiene en observación. Esto ha llevado a muchas personas a creer que la causa de estas desapariciones radica en algún lugar más siniestro. Numerosas teorías que involucran la actividad paranormal en nuestros parques nacionales han ganado tracción entre las comunidades en línea que buscan descubrir la verdad sobre lo que podría estar causando que estas personas desaparezcan misteriosamente. Hoy veremos 5 teorías de actividad paranormal que intentan explicar los extraños casos de 5 desafortunados individuos. Número 1. Alvy Webb. Una familia de cazadores notó que un miembro de su grupo, Alvy Webb, de 86 años, había desaparecido una mañana de octubre de 2019. Las autoridades buscaron por todas partes por cualquier signo del anciano, pero se quedaron con las manos vacías. Casi un año después, todavía parece no haber explicación o evidencia en torno a este extraño caso. Sin embargo, pudimos hablar con un cazador cuya familia estaba en el lugar exacto de donde desapareció Webb. A solo un mes del evento, Tommy Miller, también conocido como el usuario de Reddit, WarwickVet, frecuenta una comunidad en el sitio que profundiza en estas desapariciones de parques nacionales. Y ahí fue donde compartió por primera vez su escalofriante historia. Miller accedió a contarnos más sobre el viaje de caza de su familia al Bosque Nacional San Juan. Habían planeado su viaje mucho antes de escuchar la noticia de la desaparición de Webb. Pero habían, sin saberlo, elegido el área donde la familia de Webb había sufrido la trágica pérdida hace unas semanas antes de su llegada. La familia Miller no estaba demasiado preocupada. Eran cazadores experimentados y sabía que estarían a salvo en el bosque siempre que tuvieran cuidado. Pero no mucho después de montar el campamento, las cosas empezaron a ponerse raras. Aquí Miller nos explica que todo estaba bien, habían acampado y estaban como unos 10.000 pies de altura. Habían armado el campamento, estaban comiendo y sentados alrededor de una fogata después de haber cazado en aquel día. Cuando de repente, un helicóptero se pone en marcha. Ellos podían escuchar como el helicóptero se acercaba y seguía acercándose hasta que se dieron cuenta que estaba dando vueltas y volando muy bajo y no tenía ningún tipo de luz encendida. Así que no podían ver demasiado. El hermano de Miller dijo que había visto la silueta en un punto, cosa que era sorpresa para Miller, ya que él nunca había visto nada. Él explica que no pudo sentir el cambio de los vientos, ya que no estaba volando tan bajo, pero aún así se escuchaba bastante bajo y estaba completamente oscuro para hacer un helicóptero volando a las horas de la noche. Los rodeó, rodeó el campamento, más o menos unas dos o tres veces y luego simplemente se fue. Y estaba rondando en algún otro lugar hasta que finalmente no podían escuchar más nada. Continúa diciendo que ellos pensaban que era muy extraño ese comportamiento ya que incluso un helicóptero en ese terreno montañoso volar tan bajo y sin luces es bastante peligroso. Tal vez haya algún tipo de explicación, dice él, pero él no sabría cuál sería esa. Entonces él pensó que eso era extraño. Pero bueno, después se fueron a dormir y al día siguiente fueron a cazar y la noche del día siguiente pasó exactamente lo mismo. Vino otro helicóptero o tal vez era el mismo y básicamente hizo exactamente la misma rutina. Los rodeó, no hubo ningún tipo de luces y luego, después, se retiró. Pero los helicópteros oscuros no serían el último problema con el que se encontraron Miller y su familia en este viaje de casa. Empezaron a oír y ver cosas en el bosque que parecían un poco extrañas. Miller continúa explicando. Una vez que él había vuelto, por cualquier motivo, comenzó a ver un programa de supervivencia llamado Survivorman Bigfoot. Y a él le parecía que estaba interesante lo que estaba viendo hasta que las cosas que estaban mencionando sobre pie grande empezaron a parecerle muy conocidas. Estas señales de avistamientos de pie grande, como decían en el programa de Survivorman, una de las primeras señales, según el programa, es que si encontrabas estos árboles jóvenes rotos en una misma dirección, era como si una señal. Y él pensó que eso le parecía extraño, ya que había visto exactamente eso. Él dice que justamente en la zona que estaban cazando se encontraran con cada una de estas situaciones que el programa estaba enumerando. Él dice que tal vez eso era porque la nieve los había roto y era algo muy común en Colorado. Miller sigue contándonos que dentro del programa Survivorman explican que los osos no hacen rasguños en los árboles a más de un metro ochenta de altura. Pero a Miller le pareció extraño, ya que él vio marcas en los árboles a unos tres o hasta cinco metros de altura. Inclusive tiene una foto para evidenciar lo que él está diciendo. Miller continúa repasando la información, ya que las discrepancias entre lo que él vio en el programa televisivo y su experiencia en la vida real realmente es increíble. Con lo cual, si realmente los osos no pueden hacer marcas a esa altura, le pareció realmente muy extraño lo que estaba sucediendo. Aunque encontró estas marcas un poco extrañas, Miller dice que en ese momento simplemente lo rechazó pensando que probablemente fueron causados por osos que eran comunes en el área. No fue hasta mucho más tarde cuando regresó a la casa y vio ese programa de televisión que se dio cuenta de que todas estas señales que había visto estaban empezando a aparecer algo más. Miller continúa diciendo que lo último que lo hizo pensar y hablar con su padre y su hermano fue que en la zona había un investigador de pie grande y él había informado que en esa área ya no había tanta actividad de pie grande como en el pasado. Él dice que como había muchas personas acampando en la zona, tal vez la actividad había decrecido. El investigador de pie grande dice que después de estar investigando empezó a escuchar disparos en la zona y tras esos disparos empezaron a aparecer helicópteros negros que vinieron a supuestamente rescatar a las personas del área. Aparentemente este hombre que estaba investigando la zona dijo que los helicópteros estaban totalmente en oscuridad sin ningún tipo de luz y es ahí donde Miller dice esto realmente se asemeja a lo que estaban experimentando. Miller comenzó a armar el rompecabezas. Toda esta evidencia sería suficientemente preocupante pero agregar la correspondiente desaparición de Webb hizo difícil creer que estos eventos fueran pura coincidencia. Si la criatura detrás de estas altas marcas de arañazos y enormes huellas es la culpa del caso de Webb ¿fue tal vez el mismo pie grande o alguna otra bestia solitaria de la que no sabemos absolutamente nada? ¿Y qué razón tendrían estos helicópteros para volar tan cerca del suelo con sus luces apagadas? Le preguntamos a Miller si pensaba que la aeronave lo estaba monitoreando específicamente a él y a su familia en esas dos noches y él nos dice que definitivamente lo estaban rodeando estaban completamente en la oscuridad con una fogata ¿y las teorías detrás de estos helicópteros amenazantes? Miller compartió información valiosa con nosotros explicó que no es raro que los ganaderos de Colorado disparen a los helicópteros que vuelan por encima debido a una historia preocupante de estos ranchos siendo acusados regularmente por helicópteros negros toda esta extraña actividad aérea podría tener algo que ver con las frecuentes mutilaciones de ganado que ocurren en granjas en Colorado Nuestro episodio sobre el rancho Skinwalker cubre un fenómeno que afecta a las vacas en Utah por lo que no es de extrañar que estos dos estados contiguos estén experimentando lo que podría ser causado por actividad paranormal hasta el día de hoy las autoridades siguen siendo solver el caso de Webb es casi imposible encontrar incluso otra teoría sobre qué causó exactamente su desaparición repentina esa mañana de octubre pero el relato de primera mano de Miller y la prueba de los extraños sucesos en el parque forestal nacional san juan trajo algo de luz sobre esta situación en la que tanto las autoridades como el público están en la oscuridad y ofrecen hasta alguna idea de lo que podría potencialmente provocar una nueva investigación del parque nacional y el misterio de lo que le sucedió a Alvy Webb en cuanto a Miller él planea regresar al sitio forestal de San Juan con su familia en los próximos años y nos comenta que va a volver cree que si estás protegido con el arma correcta por ejemplo y un buen localizador GPS dice que él espera que sea suficiente para mantenerse salvo en la intemperie pero para cualquiera que esté planeando una visita a este parque nacional de Colorado sería prudente mantener la desaparición de Webb y los hallazgos de Miller generalmente y mantenerse preparado para lo que sea que se puedan encontrar en esos bosques Número 2 John Doe aquí hay una estadística escalofriante una cantidad alarmante de personas que desaparecen en los parques nacionales fueron vistos por última vez en áreas que coinciden directamente con un sistema de cuevas esta foto muestra la correlación entre las desapariciones y el mapa de las cuevas un caso famoso de un explorador que se quedó atrapado en una de estas cuevas fue Floyd Collins que fue un trabajador de un pequeño túnel dentro del parque nacional de Manmonth él se encontró encajado en un estrecho pasillo 16 metros debajo de la superficie aunque los rescatistas trabajaron duro para salvarlo murió trágicamente por falta de comida y agua solo tres días antes de que la operación de rescate de dos semanas haya sido exitosa el caso de Collins fue un fenómeno nacional en Estados Unidos y su cuerpo finalmente sacado del sistema de cuevas pero si un explorador de cuevas con conocimiento puede perderse para siempre ante el implacable laberinto de los sistemas de cuevas estadounidenses ¿cuántas de estas desapariciones de parques nacionales estadounidenses pueden atribuirse a causas similares? en octubre de 2010 la desaparición temporal de un niño de tres años mostró cuán siniestro estos complejos de sistemas de cuevas podrían ser también sugiere algún nivel de interferencia paranormal como la historia aterradora que el niño contó sobre su tiempo perdido en la cueva no se puede explicar por conocimiento terrenal debido a su corta edad la familia del niño no ha revelado su nombre real al público y se lo es comúnmente llamado John Doe en los medios así que es así como lo llamaremos la familia notó la ausencia de su niño temprano en la mañana pero les llevaría a ellos y a las autoridades del parque del bosque nacional Shasta Trinity cinco horas desgarradoras para localizar al niño afortunadamente lo encontraron tendido en la hierba del bosque aturdido y confundido pero físicamente ileso por la situación no fue hasta semanas después cuando la abuela de John Cappy estaba hablando con él en su casa de la familia que descubrieron el horrible relato que recuerda John de esas cinco horas perdidas de la nada John soltó que no le gustaba su otra abuela Cappy su abuela real no sabía qué pensar de esto y le pidió que por favor se le explicara ella nunca podría haber estado preparada para lo que saldría de la boca del niño a continuación él dijo que lo habían llevado a un sistema de cuevas oscuras por una mujer que se veía idéntica a su abuela Cappy excepto que esta mujer le dio un sentimiento repugnante ella supuestamente lo llevó a una habitación infestada de arañas y exigió que defecara en una hoja de papel muerto de miedo el pequeño John se había negado mirando alrededor del espacio para ver que lo que le parecían ser humanos esparcidos por toda la cueva pero tras una inspección más cercana se había dado cuenta de que no eran humanos en absoluto eran robots increíblemente realistas pronto la impostora abuela Cappy comenzó a emitir un brillo severo ella empezó a decirle a John que en realidad era del espacio exterior y había sido insertado artificialmente en el útero de su madre antes de su nacimiento el resto fue borroso pero aparentemente la anciana finalmente se dio y lo soltó de regreso al bosque donde recuerda que se despertó para ver las caras preocupadas de su familia este caso se ha convertido en un tema candente entre quienes intentan teorizar sobre las desapariciones de personas en estos bosques y una queja común con la historia de John es la credibilidad cuestionable de un niño tan pequeño sin embargo la historia de John provocaría sobre la Cappy presentar su propia historia y combinando las dos historias nos da un resultado escalofriante de hecho ella se había ido de campamento con un amigo al mismo lugar un año antes una noche ellos ambos se despertaron lejos de sus sacos de dormir sintiéndose violentamente enfermos y sin recuerdos de lo que había sucedido en las últimas horas la causa de su dolencia ambos sufrieron enormes picaduras de arañas en el cuello como en el caso del bosque nacional de San Juan también una abundancia de teoría sobre Pigrande y ovnis han rodeado al bosque nacional Shasta Trinity durante años sin embargo los sistemas de cuevas paranormales que jugaron una parte de las historias que acabamos de comentar pueden que contengan la clave de muchas más desapariciones de las que sabemos en parques nacionales de Estados Unidos y de todo el mundo número 3 Charles McCuller era 1974 cuando un fotógrafo de 19 años viajó haciendo dedo por su cuenta al parque nacional Crater Lake en Oregon era un espíritu libre con una pasión por la fotografía y planeaba usar esta aventura para perfeccionar sus habilidades pero como muchos excursionistas que eligieron el camino arriesgado de ir solo McCuller lamentablemente desapareció mucha gente la había visto durante la última semana incluyendo un amigo que lo dejó quedarse en su casa antes de salir al parque desafortunadamente debido a que no estaba programado para regresar a la casa de su amigo durante unos días la búsqueda no pudo comenzar hasta que su amigo preocupado reportó su desaparición pero para entonces era probablemente demasiado tarde al principio las autoridades parecían atribuir su desaparición a negligencia asumieron que había cambiado su ruta de senderismo proyectada y había sido víctima de las duras condiciones climáticas de la región sin embargo como la investigación continuó y los patrones climáticos reales en el momento del último avistamiento de McCuller se consideraron no peligrosos la policía se dio cuenta de que esta teoría era cada vez más improbable en cambio revelaron a regañadientes que este incidente podría haber sido el resultado de un asesinato después de que había pasado un año y la extensa búsqueda se había disipado dos excursionistas desprevenidos cometieron un error se desviaron accidentalmente del camino en el mismo lugar que McCuller lo había hecho llevándolos a la zona remota que nadie había pensado en registrar ellos allí encontraron su vieja mochila abandonada no mucho después de que reportaron esta evidencia las autoridades pidieron sus instrucciones de regreso a ese lugar para finalmente recuperar el cuerpo de McCuller sin embargo lo que ellos encontraron fue impactante todo lo que quedaba de él eran los huesos de sus pies en sus calcetines y las tibias destrozadas en sus jeans los pantalones estaban vacíos y el resto de McCuller de cintura para arriba no estaba en ninguna parte se lanzaron varias teorías había sido arrastrado aquí por algún conductor asesino que lo haya levantado en la ruta y dejado para los animales salvajes o se había vuelto loco de hipotermia y empezó a desvestirse irracionalmente en este caso podrían entrar en juego dos teorías populares de interferencia paranormal primero algunas personas sospechan de la participación de fey o criaturas humanoides denominadas hadas que viven en la indemperie y a veces interactúan con viajeros perdidos es conocido que roban ropa humana debido a su inclinación por los colores brillantes además se ha dicho que buscan deportistas y talentosos hombres jóvenes específicamente lo que describiría perfectamente al talentoso fotógrafo y excursionista que fue McCuller cuando consideramos todas las formas en la que la desaparición de McCuller se alinea con el comportamiento típico de las hadas no está muy lejos de considerar que estas criaturas problemáticas hayan intencionalmente llevado al viajero fuera del camino principal y causar que se perdiera la otra teoría surge de la gran distancia que recorrió McCuller en el implacable clima fue encontrado a 19 kilómetros de su ubicación original los montañeros preguntan si habría sido posible para él llegar tan lejos por sí mismo sin el equipo adecuado o incluso raquetas de nieve en un día que se registraron hasta 2 metros de nieve esta inexplicable anomalía combinado con las piernas grotescamente rotas y descubiertas ha provocado que muchos teóricos asuman lo peor un ataque de Sasquatch tiene sentido que una criatura tan grande y brutal podría romper huesos humanos y arrastrar un cuerpo a largas distancias a través de la nieve sin problemas la bestia habría tenido la forma de pie y la altura necesaria para atravesar el terreno nevado fácilmente y puede haber sido debido a la mala suerte que McCuller tropezó con su territorio remoto puede que nunca sepamos lo que le sucedió a McCuller ese día pero estas teorías han funcionado con la evidencia que tenemos actualmente para deducir estas explicaciones plausibles sin embargo solo podemos especular que le pasó a este viajero solitario en la nieve aquel día número 4 Stacy Ann Aras muchas veces cuando las personas desaparecen en los parques nacionales parecen literalmente desvanecerse en el aire un segundo están allí y al siguiente se han ido así quizá la teoría más popular entre las comunidades en línea se ha convertido en la teoría del portal que afirma que agujeros interdimensionales se están abriendo y transportan a estas personas a otro plano de la existencia algunos teóricos creen que estos son causados por seres extraterrestres con tecnología avanzada mientras que algunos afirman que el gobierno los instala para secuestrar personas con fines de testeos una de las desapariciones de parques nacionales más famosas parece alinearse perfectamente con la teoría del portal Stacy Ann Arras una mujer que viajó al parque nacional Yosemite con su padre y otros cuatro para montar a caballo desapareció una tarde de verano de 1981 ella se había ido sola para tomar una foto de un lago cercano y un guía turístico dice que la vio por última vez de pie en una loza de granito de roca y luego desapareció parecía como si Arras hubiera sido borrada de la faz de la tierra los grupos de búsqueda investigaron la zona cercana sin encontrar nada más que el lente de su cámara abandonada el significado de su última ubicación conocida es crucial se sabe que el granito juega un papel sorprendentemente frecuente en caso de personas desaparecidas muchos plantean hipótesis de que el cuarzo dentro de la roca de granito genera una fuerza eléctrica que puede tener el potencial de abrir portales que podrían ser responsables de estas desapariciones instantáneas en áreas relativamente abiertas donde no debería ser tan difícil de encontrar a alguien al menos que realmente se hubieran desvanecido en el aire algunos científicos ya han comenzado a investigar el potencial electromagnético del cuarzo es de esperar que se realicen más investigaciones en física cuántica en los próximos años para determinar si estos agujeros de gusano pueden alternar dimensiones y si son realmente la fuerza detrás de casos como el de Stacy se han producido innumerables avistamientos de ovnis en parques nacionales de todos los Estados Unidos y muchos de ellos parecen coincidir directamente con el momento de las desapariciones sin embargo gran parte de la información que tenemos sobre secuestros extraterrestres proviene de un hombre que afirma haber sido secuestrado por un ovni y vivió para contarlo en noviembre de 1975 Travis Walton trabajaba como un forestal en los bosques nacionales de Apache Sidgreeves cuando desapareció durante 5 días él fue finalmente encontrado ileso pero el relato que contó sobre su secuestro extraterrestre es profundamente perturbador su historia es la siguiente él y algunos compañeros de trabajo viajaban en un camión por el parque cuando de repente llegaron a ver un platillo volador en el cielo a unos 30 metros a la distancia estaba emitiendo extraños ruidos como zumbidos y silbidos ensordecedores a pesar de las advertencias de su tripulación Travis salió del coche por su cuenta para inspeccionar el ovni y recuerda haber sido noqueado por un fuerte haz de luz que salió disparado del platillo mientras los otros hombres en el coche se marcharon en busca de ayuda sin embargo más tarde revelarían que ya la daban por muerto por el impacto generado por el shock lo siguiente que supo fue que estaba recuperándose lentamente en una pristina habitación blanca en lo que parecía ser una mesa médica él se horrorizó al notar que tres extrañas criaturas lo observaban fríamente eran más bajos que cualquier humano que lo hubiera visto y ninguno tenía pelo él se pudo dar cuenta de que eran una especie completamente diferente pero cuando intentó escapar lo detuvieron con fuerza luchó contra las criaturas buscando desesperadamente un escape cuando se sintió aliviado de ver a otro humano entrar en la habitación sin embargo su alivio duró poco ya que el humano lo llevó a otra habitación siniestra y vacía donde otros dos humanos lo emboscaron los agresores procedieron entonces a anestesiarlo con una máscara en la cara y aunque él intentó luchar contra el sueño finalmente sucumbió a él después de eso todo lo que recuerda es despertarse en la tierra caminar por una carretera mientras impotente observó como el ovni volaba en la distancia el caso de Walton sentó un precedente para el futuro de las teorías de personas desaparecidas especialmente en el ámbito de parques nacionales si el relato de primera mano de Walton no fuera suficiente todos sus compañeros de trabajo testificaron sobre la verdad de su afirmación cuando se trataba de ver al platillo volante y el rayo de luz y ninguno de ellos falló una prueba de polígrafo en estas afirmaciones desde entonces los ovnis se han convertido en una consideración importante que a menudo se lanza a las discusiones sobre casos sin resolver de parques nacionales y ciertamente explicaría las desapariciones repentinas que no dejan rastro y el motivo de la experimentación humana parece ser una causa probable para que los extraterrestres secuestren a estos viajeros desprevenidos afortunadamente Travis Walton regresó para contar su historia de ser secuestrado por un ovni pero quien sabe cuántas de las más de miles de personas que han desaparecido de los parques nacionales encontraron con un destino similar pero nunca regresaron de los parques